Es día de ponerse al día. La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga invita a la tercera jornada de vacunación que se realizará el sábado 29 de julio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No importa la edad que tengas, dirígete a la institución de salud más cercana y presenta el carnet de vacunación junto con tu documento de identidad. Recuerda, las vacunas son totalmente gratuitas para todos. Alcaldía de Bucaramanga, Gobierno de los Ciudadanos. La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga.